¿Qué estamos haciendo nosotros aquí en directo? Así un placer amigo, como cada año tenerlo a usted aquí. Venga, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, y nos encontramos con otro personaje que nunca falla a la romería de San Rafael. ¡Buenos amigos! Hola, muy buenas. ¿Su nombre, caballero? Rafael. Rafael es uno de los hombres que nunca falla a esta romería de San Rafael 2010. ¿Y él viene, con qué grupo viene usted, caballero? Yo vengo con el grupo de la bandura y la doctora. ¿Con el grupo de la bandura y la doctora? ¿Muchos años participando? Pues tengo 17. ¿17 años ya aquí en la romería de San Rafael? En la romería. Sí, casi desde que empezó la romería aquí en el vecindario. ¿Y cómo ve usted el ambiente en esta tarde y noche? Pues lo veo bastante bien, bastante bien. Me está animadito, la gente muy animosa, muy contenta. En fin, como para repetir. Bueno, amigo, que sepa que quizás la semana que viene se vea usted en el programa Acento Canario. Muy bien, muchas gracias.